No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Gracias Yuri Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Tamara Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi mente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro y si tú estás conmigo Benina, claro que sí Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento en mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Yuri gracias Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra diaria Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Era alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene Abrázame 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 que no me importa saber quién es tu turno Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona Yuri Ha hecho estragos en mi mente como en mi persona Abrázame 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 muy fuerte, amor Abrázame